J.M. De Bits Una gotita de tu aroma Fue mucho más que suficiente Pa' no dejar de pensarte y de quererte Sé que esta no es la mejor hora Para llamarte de repente Pero me mata la ansiedad, ya quiero verte Tu perfume se quedó impregnado Se ha convertido en mi mejor aliado Cada noche me lleva a tu lado Es imposible no pensarte a diario Cada caricia, tu sonrisa, tu amor es una delicia Cada día que te veo me enamora Tu sonrisa encantadora, ese aroma que domina mis neuronas Me consume por completo tu perfume en nuestra alcoba Eres fuego que me eleva, me transporta y me genera Sensaciones muy hermosas que conllevan otras cosas Son momentos donde el tiempo y el espacio nunca importan Solo entiendo que mi mundo gira en torno a ti preciosa Y como olvidar ese aroma que me ha cautivado Si gracias a él no dejo de pensarte a diario En mi cariño Tu perfume se quedó impregnado Se ha convertido en mi mejor aliado Cada noche me lleva a tu lado Es imposible no pensarte a diario No hay nada más No hay nada más En este mundo Que adore más Que estar contigo Solo deseo Acompañarte Y expresarte Mi cariño No hay nada más Tu perfume se quedó impregnado En este mundo Que adore más Que estar contigo Solo deseo Acompañarte Y expresarte Mi cariño Tu perfume se quedó impregnado Se ha convertido en mi mejor aliado Cada noche me lleva a tu lado Es imposible no pensarte a diario No hay nada más Gracias por ver el video.